Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal están, espero que estén muy bien Bien, antes de empezar quiero mandarle un feliz cumpleaños a alguien muy especial No puedo decir apellido, solamente nombre Le mando un feliz cumpleaños a Nat, Natali, Natalia, que es el nombre completo Así que bueno, ok, vamos a continuar con esto Con la fiesta de piñatas Bueno, son todos zombies, están preparados, listos Ok Bueno, son libres, creo que ni siquiera tienen una bombita puesta acá Ok, vamos a empezar plantando Lanza maíz Bien, mientras más lanza maíces, mejor Reempezamos más rápido los zombies Bueno, ya metí la pata Efectivamente Acabo de meter la pata Ahí, 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 ahí Ahora sí Ok Vamos a empezar con ese sí Vamos a empezar con ese sí Vamos a empezar con eso Bien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que voy a empezar a utilizar el tono español. ¡Hostia! ¿Ves? Eh... viniendo de mí es muy raro. Me parece muy... ¡Muchas cosas! ¡Suscríbete! 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 ¿Es muy complicado pasar esto? Ni siquiera le hace falta utilizar nutrientes... ...solamente la planta se unha chica. Ok... ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Aqí está! Ahora tenemos que hacer No, no, no. No, 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 no Necesitamos ¡ah, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dices, señorita! Vamos a ir de forma linea, ay bueno no, estuvimos muy lejos, muy lejos del premio Mayorki. Ok, vamos a continuar. Este era el objetivo, no lo había terminado de leer, pero bueno, si, como verán, se podían dar cuenta que nada, ninguna razón es tener que pisar estas nubes. Así que bueno, vámonos al tronco del viajero. Bien cracks, como verán, acá podemos reclamar esto. Ahora sí, vámonos con el nivel 1, que son los juegos de niveles especiales difíciles de los mares pirata. Y gana, bueno, un buen ultimo. Ok, empecemos con el nivel 1 de los mares pirata. Bien, acá dice lo siguiente, no gastes más de 2.000 soles, nunca tengas más de 15, 30 a la vez. Bueno, el objetivo de estos mares es que va a ser muy, muy dificilísimo. Así que tenemos que tener cuidado. Eh, miramos, eh, cargos teledirigidos, no sé si utilizarlos o no. Va a ser una opción, ok. Vamos, bueno, eh, una planta productora de su discrepan y me viene, nada bien. Eh, mientras valga todo 0, va a estar todo bien. Ok. Ok. Ok, bebe. Mientras valga 0, pues estará perfecto. Y será bienvenido, jeje. Para nosotros. Eso. Si, creo que hay nada más. Nada más que eso. Eh, muy bien. Y creo que esto es demasiado. ¿Vale yo la colegio? Eh, ¿vole a frijol? Si. ¿Vamos a olo a frijol? Fijol no. Ya está. Eh, ponemos una casa de ramas. Eh, el musiquín. Creo que el musiquín, no? vamos a llevar algo mas para que no quedemos el corto un girasol, ok, ahora vamos a cruyos preparados, listos a plantar lo vamos a plantar aca mismo muy bien dos madridas aca mismo los chocos y los repletos para estar aquí No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 que no hay nada de hecho ahhh los son los chavos están ahhh 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 ¡Gracias! 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 Ahí... ¡Gracias! 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 Al fin... ...logramos cumplir este nivel Es que bueno, gracias Tuvimos el límite pero tuvimos la oportunidad de utilizar este nutriente para salvar esta corta, pero bueno, en fin, no hubo la necesidad. Así que bueno, cracks, espero que les haya gustado, si les gustó tenedle más de arriba y suscríbanse al canal, y no se olviden de compartir con sus amigos. Ah, y por último, que no, estaba a punto de olvidarme, lo estaba olvidando. Bueno, sí, te mando un saludo, crack, Diego Castillo, te mando un saludo, no tenía que olvidar eso, así que bueno, saludos, cracks. Se cuidan, se bañan, adiós.